acá tengo un cuerpo de una fender méxico año 2010 que tengo que repintar y fíjate esto esta parte de acá que tiene un zoom burst que entra en el cuerpo o sea porque no tiene el zoom burst acá solo alrededor como el resto ahora te muestro el porqué terminé de sacarle la pintura y te quería mostrar el porqué de el zoom burst en esta zona si te fijas acá tenemos dos maderas distintas una chapa de madera muy finita de un espesor muy muy pequeño esta chapa es de 0 6 milímetros espesor y que cubre muchos pedazos de lo que parece ser un alder acá tenéis uno dos tres pedazos de distintas densidades de distintas partes del árbol que eso es lo que tapaba el negro ampliado digamos del zoom burst si la vemos desde este ángulo vemos varias uniones hay una 2 3 4 5 6 este cuerpo está hecho en seis partes y si te fijas todos de el centro del árbol este es una parte del centro acá tenemos un pedazo de nos parece que un pedazo de árbol que estaba infectado con alguna de algo estas manchas que ves acá llegan hasta acá así que todo eso está cubriendo esta chapa de lo que parece ser un maple en una fender mexico bueno así quedó la guitarra terminada se le hizo un laburo de pintura bastante exótico y aparte se le puso estas vinilos auto adhesivos en su diapasón así que espero te haya gustado este esta hermosa modificación chau chau